Bien, ahora vamos a dar paso a Nicolás López, gerente en Datalife, para hablar sobre los costes de venta y la gestión de retornables. Gracias. 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 A ver. Bueno, ha merecido la pena esperarte el día. Gracias. Bueno, comenzamos, si queréis. Vamos a hablar un poco de una problemática que supongo que varios sectores tendrán. El agroalimentario es bastante importante. La gestión de retornables y luego veremos un poco de costes asociados al proceso de venta. Vamos a ver, en la gestión de retornables vamos a definir un poco cuál es el problema que hay con los productos retornables y veremos los dos escenarios más usuales, que uno de ellos es cuando los envases o los palés pertenecen a la propia empresa y otro que es el tema de las plataformas de pool que realmente se dedican al alquiler de envases o palés. En la parte de gestión de costes de venta veremos cómo se gestionan o una propuesta de cómo se gestionan. Una parte, veremos qué se pueden analizar y qué resultados nos pueden dar. Y una última sección muy pequeñita que es la nueva característica que vamos a incorporar en breve. Vemos gestión de retornables. Bueno, ¿qué se puede considerar un producto retornable? Pues normalmente suelen ser envases o palés, pero bueno, en general serían productos que en un proceso de producción forman parte tanto de la lista de materiales de entrada como de la lista de materiales de salida. Es decir, que no se consumen, al final hace un ciclo cerrado el flujo del stock, que es un ciclo cerrado. La pérdida de estos…, o sea, no controlar este flujo para las empresas supone un coste bastante importante. Por eso es uno de los problemas, uno de los grandes retos para los departamentos de logística de las empresas. Como he comentado antes, hay dos escenarios. El primero, en que los envases son propiedad de la propia empresa. Cuando pasa esto, pues cuando se lo cedo a mis proveedores para que me traigan materias primas o cuando estoy dentro de un grupo empresarial. O sea, habrán más casos, pero bueno, los dos más usuales, cuando el primero, el que he dicho, es de cederlos a mis proveedores para que me traigan materias primas o de que yo como empresa forme parte de un grupo empresarial y ese grupo empresarial, pues actúe yo, actúe de proveedor de otra empresa de mi grupo empresarial, al cual, evidentemente, si yo adquiero mis envases, aunque seamos parte del mismo grupo empresarial, quiero saber que me devuelven mis envases, pues al final forman parte de mi beneficio o de mi pérdida. Con respecto a las plataformas de Bull, pues son empresas que se dedican al alquiler de envases y suelen exigirlas las grandes superficies para que les entregue su mercancía, ¿vale? Son palés o envases estándares que les minimizan su problemática a la hora de trabajar. Bien, primer escenario es control de cesiones a proveedores o a clientes. Bueno, como hemos dicho, los envases son propiedad de la empresa. Se lo ceden a los proveedores para que les traigan las materias primas o bien le venden su producto en estos envases, con lo cual llegan a sus clientes, opcionalmente también no solo son envases, también suelen ser palés. Tanto en un caso como en el otro, la empresa debe conocer el stock de esos productos, tanto en sus proveedores como en sus clientes, para poder saber, o sea, para controlar el coste de esto y poder reclamárselo. Bien, ¿cómo nos ayuda...? ¿Qué herramientas nos ha traído para, con su estándar, poder controlar esta problemática? Bueno, primero tenemos los movimientos de stock, que como todos sabemos, siempre tienen, o te esfuerzan a tener una ubicación de origen y una ubicación de destino. ¿Esto qué nos obliga? Pues cuando estamos hablando de compras o de ventas, nos obliga a tener unas ubicaciones ficticias, que son la ubicación de proveedor o la ubicación de cliente. Estas ubicaciones ficticias se pueden personalizar. Se pueden personalizar por tercero, en la ficha de logística del tercero. Por ejemplo, puedes personalizar su ubicación de cliente. Con esto que gano, pues que todo el producto que sale de ese tercero o que llega a ese tercero, lo tengo en una ubicación solamente para él, con lo cual puedo controlar el estocaje que tiene. ¿Vale? Como vemos aquí también en la lista de ubicaciones, pues colgando la ubicación de cliente, pues tengo un par de ubicaciones personalizadas para dos terceros. ¿Por qué la ubicación de cliente? Pues básicamente porque si los envases son míos, se los ceda quien se los ceda, siempre estoy actuando como proveedor. Ya sea mi proveedor de materia prima, ya sea mi cliente al que le vendo mi producto. Siempre le estoy cediendo envases. O sea, los envases parten de mí, con lo cual lo lógico es que el enfoque sea usando la ubicación de cliente. Vamos a ver una aproximación para las sesiones a proveedores y luego veremos la pequeña diferencia que hay con las sesiones a clientes, que es muy pequeña. ¿Vale? Bueno, ¿cómo empieza el flujo de envases? Pues evidentemente yo hago una compra, que la cual me sirvo del estándar de Trayton. También registro una compra y su albarán asociado, con lo cual obtengo un stock en mi almacén de envases. Bien, luego esos envases, si estamos hablando de mi proveedor, se los tengo que ceder de alguna forma. ¿Cómo registro eso en Trayton? Pues bastante sencillo. Yo con un albarán de cliente le cedo, hago una salida de envases de mi almacén. Importante que ese tercero tenga una ubicación de cliente para que el stock resultante, el stock que sale, vaya a esa ubicación personalizada para él. ¿Cómo recupero ese stock? Pues lo puedo recuperar de forma… o sea, lo lógico es que el producto que entra, la materia prima que entra de mi proveedor, la registre mediante un albarán, un ciclo normal de compra barra albarán de producto y asociado a esa compra yo registre un albarán de devolución, un albarán de devolución, de cliente de devolución para registrar los envases que me devuelve. Vale, vamos a decir, bueno, esto es un poco… que si tiene mucho volumen, pues que es un poco… no es muy ágil, la verdad. Pero bueno, Trayton ya nos da, sin hacer adaptaciones, nos da una manera de controlar. Aquí tenemos… aquí tenemos pues un stock, o sea, un listado de estos de un producto en el cual podemos ver que en la ubicación de proveedor, en su momento, compramos 15 mil cajas, que ahora mismo en mi zona de almacenamiento tengo 14 mil 500 y que, por ejemplo, pues tengo en una ubicación de proveedor 500 cajas que le he cedido, ¿vale? Bien, ahora podríamos hacer una aproximación para gestionar esto de manera automática. Ya digo, una aproximación. Nosotros en la parte agro esto lo tenemos bastante más mecanizado. ¿Cómo podría hacerlo? Pues mediante una lista de materiales yo podría representarla, proporción de kilos que entran dentro de una caja y luego en el albarán de proveedor mediante el cual registro la entrada de mi producto, pues puedo detectar que ese producto está en una lista de materiales, calcular las cajas con eso y a la vez, con una pequeña adaptación, generar en paralelo un albarán de devolución de esas cajas. Con lo cual ya estaré agilizando el proceso. Bien, ya digo, en la parte agro la aproximación no es tan sencilla, puesto que todo lo que entra de campo, aparte de su lista de materiales, pues tiene bastante más datos, como ha comentado Ricardo esta mañana. Pero sí que ya marcamos, cuando yo defino un formato agro, pues ya marcamos aquí el campo consumible. Es decir, aquí no nos ceñimos a las cajas, aunque suelen ser cajas o palés, pero sí que es verdad que si el formato de mi producto no está marcado como consumible, todos los movimientos que yo haga de producto agro van a ir acompañados de movimientos de esos productos del formato que no se consumen, precisamente para conseguir automatizar el flujo de movimientos de envaseo de palés. ¿Vale? Bien, nos vamos a la segunda parte, que sería del primer escenario, sería la cesión al cliente. Es muy similar a la otra, por eso lo hemos resumido en una ficha solo. La compra es exactamente igual. Yo compraría un envase, que a lo mejor no sería tan espartano como puede ser un envase para mis proveedores, porque siempre pensando en algún cliente, quizás algo que lleve un poco más de formato, que ya vaya pensando en una venta, un poco de imagen, pero al final no deja de ser una caja que voy a reutilizar después. ¿Vale? Cuando, cuando, o sea, con la compra incremento el stock de ese artículo, ¿cómo lo cedo a mi cliente? Pues lo cedo en el momento en que le hago la venta, evidentemente. Entonces, ahí ya nos podemos ir, como hacíamos antes, a la parte manual, incluyendo en la venta, aparte de la línea de producto, una línea de salida de envases, o también puedo automatizarlo mediante la misma aproximación de la lista de materiales y que automáticamente el sistema, con un pequeño módulo, pues mete una línea por los envases. ¿Vale? Bien, ¿cómo recupero esos envases? Pues normalmente mis clientes me suelen devolver los envases en un camión, todo de golpe, pues cuando llega al almacén registro una parada de devolución de cliente y ya tengo mi stock de nuevo en su sitio. Con lo cual, si volvemos un poco, me voy a arriesgar a darle hacia atrás, a ver si la pierdo, vale. Si volvemos un poco aquí, siempre, pues consultando el stock de un producto, si todo lo estoy haciendo bien, debería saber qué stock tengo en mi almacén y qué stock tiene cada uno de mis clientes, ¿vale? O mis proveedores. Bien, vamos a ver ahora un poco las plataformas de Bull. Como hemos comentado antes, se dedican a alquilar envases a otras empresas. Por eso cobran un alquiler y opcionalmente una fianza y la cobran por cada uso del envase que yo haga. Es decir, yo entro en mi flujo, yo les alquilo esas cajas o esos palés. Cuando los vendo y llegan al supermercado, el supermercado se los devuelve y además les devuelve diciéndoles el origen del que han salido y en base a eso, pues ellos hacen después, cobran, ¿vale? Las más conocidas son LogicFruit e IFCO. LogicFruit es la de Mercadona. IFCO es estándar para varios centros, o sea, para varios supermercados. Y ahí me apuntó Ricardo, que me había dejado check. Bien, lo que estábamos comentando, ¿qué es la declaración de movimiento? Pues normalmente esta plataforma periódicamente analizan con la información que le dan los supermercados, pues te envían una declaración de movimiento que usan para facturarte, ¿vale? Bueno, un momento, me he dejado una cosilla. Como vemos en este escenario, es mucho más importante los movimientos en sí que lo que es el stock que tenemos de caja. Realmente lo que analizamos y lo que tenemos que puntear después son los movimientos de almacén, ¿vale? ¿Cómo suelen facturar? Pues hay dos formas. O bien te facturan conforme contratas, es decir, tú le dices, déjame mil envases. Pues ellos te mandan una factura de esos mil envases cuando te los entregan y aparte es la fianza. O bien hay otras que son un poco más benévolas, por lo que sea, y facturan según la declaración. Lo que sí que está claro es que la devolución de esas fianzas siempre se hace a través de la declaración. Los que tienen fianza la hacen después en la declaración periódica. Y aquí vemos que, bueno, ¿cómo puedo desde Triton gestionar esto? Pues evidentemente necesito, similar a como hemos hecho en el escenario anterior, necesito registrar con precisión los movimientos de esos envases, hacia dónde los voy a llevar, cuándo entran y también eso cuando salen. Y luego hacer un análisis agrupado de esos movimientos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual estoy viendo por día los movimientos de envases. O sea, esto es un pequeño desarrollo o un pequeño informe Bavi que hicimos para un cliente, en la cual en las columnas tenemos el código del producto, que puede ser una caja, puede ser un palé, siempre en este caso es para Logifruit, el código del producto Logifruit. Y luego en las líneas pues tenemos al cliente y la dirección de envío a la que ha ido, incluso tenemos información del albarán y la referencia en destino, porque se la pide la declaración que le entrega, la usan. Con lo cual, con este informe, pues fácilmente puede el cliente puntear la declaración que le entrega a la plataforma. Bien, pues esto por la parte de gestión de retornables, vamos a ver un poco el tema de costes de venta. Los costes de venta, como su propio nombre indica, pues son costes asociados al proceso de la venta. O sea, puede ser transporte, si nos toca pagarlo a nosotros, pueden ser comisiones que nos apliquen los comisionistas, puede ser aduanas, por si estoy exportando. ¿Por qué son importantes? Porque si no conozco los costes de mis ventas, no conozco el resultado real de mis operaciones. Una característica que tienen estos costes es que se pueden calcular en muchas ocasiones en base a información de la venta, es decir, se pueden calcular de forma automática. Bien, ¿qué artefactos tenemos para poder gestionar estos costes? Pues hemos desarrollado cuatro artefactos, porque aquí me faltaba espacio y no he puesto las distribuciones. Entonces, tenemos los tipos, que son el tipo de coste que vamos a manejar, lo que estábamos comentando antes, la comisión, el transporte, la aduana, las plantillas, que lo que nos sirven es para generar de forma automática costes asociados a las ventas según ciertos tipos de... cuando se dan ciertas condiciones, el coste en sí, que es la materialización de un tipo de coste, y luego la distribución de coste, que es... Es decir, si una venta tiene varias líneas, con varios productos de... con varios productos... O sea, porque yo estoy vendiendo varios productos, la distribución del coste es el reparto de ese coste que está asociado a la venta completa sobre esas líneas. ¿Con qué fin? Pues poder analizar no solo el rendimiento de una venta en sí, sino poder analizar, por ejemplo, el rendimiento de las ventas de un producto, o el rendimiento... o sea, para darme una potencia de análisis superior. Por eso es por lo que hacemos la distribución del coste. Bien, aquí tenemos una captura de la ficha del tipo de coste, por ejemplo, para el tipo comisión. Como podemos ver, y como estábamos comentando antes, hay una fórmula que nos permite calcular o que el sistema te dé un cálculo o una orientación del cálculo del valor del coste cuando está en la venta. Aquí tenemos la leyenda también que nos permite saber qué variables de la venta podemos usar. En este caso, pues estamos diciendo que hay un coste de comisión que va a ser un... muy alto... no... sí, un 3% de los kilos. Por cada kilo se lleva 3 centímetros, el comisionista. ¿Vale? También tenemos un campo de método de distribución. Y aquí tenemos los métodos de distribución soportados. Es decir, yo voy a distribuir de forma proporcional según base imponible o según los bultos de cada línea o según la cantidad de cada línea o el importe total, ¿vale? O los palés. Y por último, tenemos el método de liquidación. ¿Qué es el método de liquidación? Pues, por ejemplo, en este caso, si yo le tengo que pagar X dinero a un comisionista, que menos que el sistema, ya que me está haciendo el cálculo, también me ayude a generar la factura para ese comisionista. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando digo que el método de liquidación es factura proveedor, lo que va a hacer es que el sistema, conforme avanzamos en la venta, va a generar una línea de factura de compra para ese comisionista por el importe del coste. Otros métodos que tenemos también de liquidación, pues el método que llamamos cliente, que lo que hace es modificar la venta en sí, metiéndole una línea. Es una forma, a la vez, a los clientes prefieren reflejarte el coste en la propia venta en la que está trabajando. También tengo un método que se llama factura cliente, que lo que hace es que en lugar de hacerme una factura de compra, pues me hace una factura de venta, porque el cliente no quiere, por ejemplo, el cliente de mi venta no quiere que el importe del coste se refleje dentro de la propia venta, si lo quiere, en una factura aparte. En ambos casos, tanto el método de distribución como el método de liquidación, puedo elegir que no voy a hacer liquidación o que no voy a distribuir. En el método de distribución, cuando elijo no distribuir, quiere decir que este coste, que esto no es un coste, sino que voy a utilizar el mecanismo de coste para hacer alguno de los tipos de liquidación. Bien, plantillas. Como comentábamos antes, la plantilla lo que nos sirve es para generar costes automáticamente. De momento tenemos dos modalidades. La primera que es la general, es decir, si yo doy de alta una plantilla de coste del tipo transporte, en este caso, en la pestaña general, quiere decir que todas las ventas, cuando las creo, automáticamente se les va a crear un coste del tipo de transporte. Aquí, por otro lado, tendría la pestaña de por tercero, que lo que hace es que los costes o las plantillas de coste que yo doy de alta aquí me generan un coste automáticamente, pero solo en el caso de que la venta sea al tercero que le he puesto. También incluso podría llegar a personalizarla a nivel de dirección de envío. Es decir, podría generar un coste solo si mi venta va a este tercero y a una de sus direcciones de envío, no a todas, por ejemplo. Aquí tenemos la ficha de la plantilla de coste. Como vemos, tiene un tipo. Tiene un tercero, pues si lo dejo en blanco sería general. La dirección de envío, es decir, personalizaría, también podría personalizar por dirección de envío. Y luego vemos que me permite adaptar, aunque me propone los campos originales que yo he puesto en el tipo de coste, la fórmula, método de distribución, incluso el tercero de facturación por defecto, me permite personalizar desde la plantilla la forma en que quiero que se comporte el tipo de coste para este cliente. Lo único que no me permite adaptar es la forma del método de liquidación, porque sería de naturalizar ya el tipo de coste. O sea, ya sería cambiar completamente el tipo de coste. Aquí en esta captura podemos ver también dónde se asignan los costes a las ventas. Como vemos, es en el propio formulario de venta, en la pestaña costes. Bien, aquí si nos damos cuenta, esta venta tiene dos costes que se han generado automáticamente porque tienen el campo plantilla y dos costes que se han metido manualmente. ¿Vale? Como vemos también, tres de ellos tienen como forma de liquidación factura proveedor y uno tiene factura, método de liquidación cliente. ¿Por qué he influido en esto? Pues porque ahora veremos cómo los de factura proveedor, lo que tienen asociado es una línea de factura para liquidar a ese proveedor. Mientras que es de cliente, que en este caso es una descarga, podríamos decir que el cliente me dice, vale, tú me cobras tanto, pero te voy a descontar 7,20 porque le tengo que pagar a alguien para que me descargue el producto, ¿vale? Y me lo metemos, o sea, tú me vas a cobrar menos. Y lo metemos dentro de, o sea, acá me lo cobra a mí y lo metemos dentro de la propia venta. Ahora veremos en el siguiente formulario cómo lo refleja dentro de la propia venta. También interesante el tema del abono fianza, que no cabe, pero es abono fianza ISCO. ¿Vale? Esto estábamos, esto de aquí es donde, ¿por qué hemos hecho esta presentación conjunta? Porque estos costes también nos pueden ayudar en este, con los costes podemos un poco manejar o automatizar la devolución de fianza ISCO, ¿vale? Si os dais cuenta, es un coste negativo, con lo cual quiere decir que no resta, sino que suma. Y lo que me va a hacer en este caso es, pues eso, generarme una línea de factura o de abono, para que después, si yo entro a mi sistema, veo las líneas de factura de abono a nombre de ISCO, pues yo puedo puntear la declaración de ISCO y ver si me ha devuelto bien todas las fianzas en un periodo de tiempo, ¿vale? Aquí vemos la ficha del coste en sí. Como veis, muy similar a la de todo. Puedo personalizar, podría, si está marcado como manual, puedo incluso entrar aquí a la parte de importe, aunque la fórmula me diga una cosa, cambiarlo. Puedo cambiar el tercero al que le voy a liquidar ese coste. Y aquí, aparte, tengo información de cómo se ha distribuido sobre las líneas de la venta. Es decir, esta venta solo tiene una línea, pero podría distribuirse, si tuviera varias, pues se habría distribuido según el método de distribución que le hubiéramos dicho, proporcional. Y también tengo la línea de factura que me ha generado contra, en este caso, el comisionista que yo le haya indicado. En este caso, comisionista 2. Bien, si le pulso al botón este de liquidar, aquí no porque es una presentación, pero borraría la línea. Esta no falla. Borraría la línea de factura, ¿vale? Bien, y aquí vamos a ver un poco cómo liquida. O sea, en esta parte vemos que es la pestaña principal de la venta, donde ya tengo la línea del producto que he vendido. Pero aparte, el sistema me ha creado automáticamente esta línea, que es la de descarga de producto, en la cual el sistema está descontando el importe, con lo cual el cliente me va a pagar menos. Pero lo tengo que analizar. Es un coste mío, ¿vale? Bien, como hemos comentado, estos costes se distribuyen sobre la línea de la venta. Con lo cual, haciendo análisis sobre esas distribuciones, aquí tenemos la lista de distribuciones, que la tenemos accesible desde un punto de menú. Pero aparte, haciendo análisis sobre esas distribuciones, aquí hay uno muy sencillo, agregando por tipo de coste, pero podría hacer cualquier tipo de análisis de esas distribuciones por cliente, por producto, y obtener qué producto es más rentable vender desde el punto de vista de las ventas. Incluso podríamos meter estas distribuciones en un informe más complejo y analizar todo mi proceso productivo, desde que entra la materia prima, con mis costes de producción y con estos costes de venta, y saber, en realidad, todo mi rendimiento real, de mis operaciones y analizarlas igual, por todos los criterios, por cliente, por país, por producto que vendo, por formato, es decir, tener claro y poder tomar decisiones sobre qué tipo de operaciones son más rentables para mí y qué tipo de operaciones son menos rentables para mí. Bien, pues en breve, porque ya digo, esta parte estamos trabajando mucho en ella, se va a ampliar o se va a dotar de algunas características más. Una de ellas va a ser, ahora mismo tenemos plantillas generales o por cliente, pero se va a ampliar también para automatizar, pensando precisamente el tema de ISCO, que es un tema bastante importante para las empresas, una plantilla que analice la lista de materiales de un producto que estoy vendiendo, vea si lleva alguno de los envases de esta marca y en ese caso aplique el coste de devolución de fianza, de forma no tenga que hacerlo yo manualmente. ¿Vale? A la vez que eso también, por ejemplo, también se va a trabajar buscando que los costes se distribuyan de una forma más justa, por ejemplo, que ahora mismo se distribuyen sobre todas las líneas de la venta. Se va a trabajar en poder decidir si queremos que el coste se distribuya sobre todas las líneas o sobre solo las de algún producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor, este mecanismo de costes también lo puedo usar, por ejemplo, para reflejar abonos a posteriores. Es decir, un cliente mío, hago todo el ciclo normal de venta, le facturo el producto y cuando ya tengo todo cerrado, incluso cuando ya tengo todo cerrado, me dice, te voy a... He descubierto tal fallo de calidad, te voy a pagar, te mando una factura de abono de 100 euros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el brócoli que me mandaste, me han mandado uva y brócoli, pero el brócoli no me ha gustado. Sería injusto. O sea, esto lo podríamos reflejar ya en el sistema metiendo un abono sobre esa venta, directamente un coste de ese tipo que representar un abono, pero lo repartiría sobre la uva y sobre el brócoli. Entonces, lo que se va a hacer en breve también es un desarrollo para que solo lo reparta sobre un producto. ¿Vale? Y eso es todo. Si tenéis preguntas... No lo sé, he ido rápido. No sé si me he explicado o... O muy mal. O muy mal. Bueno. Sí, vamos a entender que ha ido bien. Ser positivos. Y... Bueno. Vamos a dar paso. Muchísimas gracias, Nicolás, por la exposición. Las jornadas no acaban aquí, ¿eh? Hay nombres y apellidos, ¿eh? Y contactos, ¿eh? ¿Vale? Cualquiera que quiera lanzarlo con alguna pregunta o tal, pues estamos a vuestra disposición. No.